En los últimos días, altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, tanto de los municipios Puerto Plata, Santo Domingo y San Francisco de Macorís, han decidido abandonar esa organización política, siendo juramentados en otros partidos. Acción que fue desmentida por el presidente del PRM en este municipio, el diputado Almedo Cava Romano. ¿Dónde es la situación? Porque yo lo que he visto es todo lo contrario. Lo que nosotros hemos visto es que en los últimos meses hemos juramentado cuatro diputados del PRD, y en los próximos días vamos a juramentar tres más, lo que indica claramente que la gente quiere estar en el partido que realmente va a dirigir la cosa pública a partir de 2020. Algunos dirigentes de San Francisco, pero dos o tres, no he visto nada de eso. Usted ha visto un acto público grande aquí, que se ha visto en Macorís, y un acto público masivo de renuncia, dirigente nuestro. Yo lo que he visto es un dirigente o dos o tres en la capital, pero aquí en Macorís no lo he visto. Nuestra militancia está intacta, todo lo contrario, nosotros tenemos una ofensiva, tenemos nuestro programa de crecimiento. Los próximos días San Francisco de Macorís va a ver a su partido, el partido que realmente representa la esperanza, tirado a la calle, saliendo a un proceso de crecimiento de nuestro partido. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.